Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy vamos a estar haciendo un video de preguntas y respuestas. Les dejé una foto en mi Instagram para que me dejaran preguntas y que puedan responderlas. Vamos a empezar. ¡Primera pregunta! Diego me pregunta, ¿puedo hacer la primera pregunta? Si quieres, puede ser la segunda pregunta. ¿Cómo me conoces? Creo que tú estuvies con mi vecina, mi mejor amiga pues, y creo que nos conocemos solamente por el teléfono. Pues Ana Piñero me pregunta, ¿cuándo vamos a hacer el video? Cuando llegue a Valencia, voy a estar cuadrando con muchos amigos para hacer videos y tal, para darle unos contenidos. Y bueno, Fabi, contigo va a grabar en algún momento, pero ¿de qué grabo? Sebastián Valencia me pregunta, ¿es marico el que lo lee? Eh... ¡Tía! Ajá, tía, ¿es marico el que lo lee? No. Ah, no. Jesús Piso77 me pregunta, voy a salir en el video. Si quieres. Sebastián Álvarez me pregunta, ¿cómo llegaron las estrellas al cielo? 0800. Google. Sebastián Álvarez me pregunta, si ayer fuese mañana, hoy sería viernes. ¿Qué día de la semana es? Jueves. Jueves. Miren, Miguel Prima agarra una mariposa. Enfócalo. No enfocas. No enfocas. No enfocas. ¡Ay, no! ¡Ay, qué loco! Vamos a liberarla. ¡Liberes a Willy! Verónica 12 me pregunta, ¿cómo haces para ser tan bello? Pregúntale a mi mamá y mi papá, yo te voy a responder. Jesús me pregunta, ¿pizza o pasticho? Prefiero mil veces la pizza. Amo la pizza. Verónica 12 me pregunta, ¿tus exámenes en matemáticas? ¿Los resuelves o los comes? En mi vida solamente compraron un examen de matemáticas y saqué 20. Porque Jesús, el que yo te compré el examen, él, después que me entregué el examen, él se puso a cambiar mis cosas y él sacó y decía, no, yo saqué 20. Así que me siento feliz. Jesús, te mando saludos. Corina Escribani me pregunta, ¿te gustaría ser el viaje a Estraleser? Me encantaría. Imagínate todo así relajado en la cama y luego sientes que el corazón te sale y que Sería lo mejor. Verónica 12 me pregunta, ¿cómo llegaste a cuartos años? Carlos Vidal me pregunta, ¿te metes perico? En realidad yo creo que no me meto perico, pero es que yo soy la persona, no me meto, entonces... Eres muy graciosa. Y yo como lo hago. Eres gratiosa. Soy una persona muy normal. Deja en comentarios si quieres que me trae. Carlos Vidal me pregunta, ¿qué piensas de tu grupo? Mi grupo es lo mejor, son demasiado fieles y de verdad no me quejo del trato que me dan. ¿Qué piensas de tu grupo? Jesús a la John Peña me pregunta, ¿por qué Jesús es tan marginal? Eso no te lo puedo explicar. Rudy de 29 me pregunta, ¿por qué tan pensativo en la foto? Porque me puse a pensar en los pajaritos peñados. Corina Escribani me pregunta, ¿por qué crees que Irma sigue vivo? Ella, para mí, que también se mete perico igual que yo. Ella se debe meter algo en la sangre, que vive, y si ella vive, ella se mete algo porque... Por lo que la sangre es Irma, ella es una profesora de mi colegio que da biología de química orgánica y ella tiene literalmente 90 años y no se ha muerto y es una señora que está fina ahí y estima poderosa. Nochezori me pregunta, ¿por qué eres tan bello? Pregúntale a mi mamá y a mi papá. Anielka me pregunta, ¿por qué me olvidas? Yo no te olvido mi amor, te extraño, te quiero más. Nochezori me pregunta, ¿por qué yo te amo? Porque soy yo. Nochezori me voy a preguntar, ¿tienes ego? No tengo ego, no tengo ego. Porque estoy sola, sola, sola. ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo a las arañas, a las mariposas. Claro, no como mariposas como estas. Ay, no, vale, que suelta. Que son chiquiticas y que no hacen nada pues, pero... Como las que están en mi colegio, que son así grandísimas, las negras me dan asco. Y las arañas. Y también me da miedo caerme y salturarme, salturarme algún hueso de mi cuerpo. Nunca me salturaba, así que es quizá. Andrea me pregunta, sigo sin saber esto. Si María tiene una hija y su hija es madre de mi hija, ¿qué soy de María? ¡Tía! Mira, allá. Si María tiene una hija y su hija es madre de mi hija, ¿qué soy de María? Y su hija es madre de mi hija, ¿qué es madre de mi hija? ¿Qué soy de María? ¿La abuela? La abuela es la abuela. Pierina Linares me coloca. ¿Quién cumple el 21? El 21 de junio cumplí yo. Y gracias a todas las personas que me felicitaron, que me mandaron notas de voz, mensajes muy bonitos. Y que estuvieron súper pendientes de mi mi cumpleaños. Lo quiero demasiado y la mando saludos. Y... Linda Mazzone me pregunta, ¿por qué amas tanto a tu amiga Linda Mazzone? Porque eres especial como una rosa. Pauva.jpg me pregunta, ¿por qué iniciaste en YouTube o qué te motivó? Empecé a hacer videos de YouTube. Porque muchos amigos me decían, Natalia, es mucha risa. Empiezo a hacer videos, me encanta cómo eres, ¿qué tal? Leerlo, no es más chévere. Y la gente te quiere conocer, ¿qué tal? Y empecé a hacer videos y bueno. Mucha gente me dice que, o sea, no reflejo como soy en verdad a como lo digo. O sea, no soy en los videos como sea en la vida real. Y eso lo tengo que ver. Jesús piso 777 me pregunta, ¿sabes que te amo? Yo también te amo. Irene me pregunta, ¿qué tipo de películas te gustan? Me gustan las de terror, las de suspenso, me gustan las de acción, cosas así. Algunas de ciencia ficción y fantasía y cosas así, pero me esperamos mil veces una vez. Irene me pregunta, ¿qué son los momentos que consideras más bonitos de tu vida? ¿Consideras los momentos más bonitos de tu vida? ¿Los que comparto con mi familia o con mis amigos y he hecho bromas y he agarrado a mis personas? O las ayudo pues, y eso me cambia. Irene me pregunta, ¿qué deporte te gustaría aprender? Para los que no saben, yo practicaba gimnasia y lo dejé, o sea, me sacaron. Y entonces, o sea, yo en la semana practico gimnasia, pero no tanto como practicaba cuando en verdad estaba practicándolo. Y de verdad, si elegiría un deporte, volvería a elegir gimnasia, porque amo los gimnasia y me encanta gimnasia. Y bueno, me encanta. Y le van a saludar acá a mis amigas gimnasia, a Juan, a Najla, a Yermin, a Gabriela, a Ana Paula, a Verónica, a todas mis amigas, a Jaimar también, a muchas. No les van a dar, no me acuerdo el nombre. Y bueno. A Valeria también, las quiero emocionar, las extraño. Y a mi profesor, Alan, que también me ha enseñado mucho y me ayudó. Y a mi profesora Claudia también. Les mando salud. Y así es ahora. Irene me pregunta, ¿subirías otro video de que estoy cantando? Creo que sí, pero con mi amigo Víctor Granada, que sabe tocar mi guitarra, que canta muy bonito. Y si voy a subir otro cover, sería bueno, porque no quiero cantar solo y pasar conversada, entonces, cover. Ella me vuelve a preguntar, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Me encanta hacer ejercicio, comer y dormir. Me encanta. Andrés García me pregunta, ¿desde hace cuánto nos conocimos? Nos conocemos hace siete años, cuando entraste al colegio en cuarto grado y ahorita estamos en quinto, entonces, te quiero demasiado. Irene me pregunta, ¿qué extrañas la gimnasia? De verdad, le extraño todo el tiempo. De verdad, hago la gimnasia. Vamos a ir a la pregunta. Uno, ¿qué vas a estudiar? Dos, ¿por qué me olvidaste? Y tres, ¿cómo crees que será nuestra promoción? No te olvidé, te amo demasiado. Voy a estudiar medicina o odontología. Y nuestra promoción va a ser los dos. Va a ser súper chévere. Mi promoción va a ser chévere, pero... Genesabeth Castillo me pregunta. Uno, ¿cuál es tu mayor sueño? Y de pequeña, ¿qué era lo que más te gustaba hacer? Eh... Mi mayor sueño es graduarme en la universidad y lanzarme de un avión así de para caídas, así... Sería lo mejor. Y de pequeña, me encantaba echar bromas, joder... Aspirar a la gente y robarme los caramelos de la nevera sin verlos. Laura y Monca me preguntan, ¿por qué te amo tanto? Porque soy tu vecina favorita y lo están. Castillo Valeria me pregunta, ¿cuántas amigas falsitas tienes? Nada. Te la comiste. Tengo muchas amigas falsitas, pero no las voy a nombrar porque sería algo muy feo. Pero... No lo puedo contar con las manos y las amigas falsas que tengo y... De verdad... No puedo. ¿Qué es? Muchas. Tengo muchas amigas falsitas. Muchas. Daniela Matisini me pregunta, ¿cómo hago para no extrañarte tanto? Mi nombre te extraño. Es un sentimiento muy... Sería lo mejor me pregunta, ¿qué nombre le vas a colocar a la gente que hay en tu video? De verdad, no sé qué nombre le vas a colocar a las personas que han vivido ahorita. Pero... Cuando lo sepan, se los voy a dar. NativaL98 me pregunta, ¿quién es tu mejor amiga sobre todas las personas que no ganan? Es mi modelo a seguir y la amo demasiado. Luego me pregunta, ¿cuál es la mejor comida que has preparado? Esa es una pregunta difícil porque yo no cocino. NativaL98 me pregunta, ¿qué tan especiales son números 21 y 12 para ti? El 21 y el 12 es porque yo... Es especial porque yo nací en el 21 y mi mamá nací en el 12. Entonces el 21 inversamente es 12. Es como la palabra. Si tú lees un libro sobre tu vida con procesos que no han ocurrido, pero lo harás, lo leerías al final. De verdad sí leerías al final porque me encanta lo que hago y... Bueno, me encanta a mí. Lorena Flores M me pregunta, ¿cuál es tu nombre preferido o el que tú buscarías tener? Me encanta mi nombre, estoy muy conforme con mi nombre, me encanta demasiado. Pero me gusta el nombre... Natalia. No, Fox. ¿Puedo decirnos? Eh, no sé. No sé. Aranza, no sé. Aranza. Vale. ¿Te gusta el nombre Vale? Porque así se llama mi prima. Ah, y Adriana también. Lorena Flores M me pregunta, ¿cuál es tu sueño frustrado? Mi sueño frustrado es... No sé. No tengo ningún sueño frustrado. No sé. No sé. ¿La cuya? No. Esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Yo voy a volver. Eh, si les gustó denle a like, comenten, suscríbanse a mi canal y compartanlo con sus amigos. Y bueno, les mando muchos besos y abrazos y los quiero demasiado. Ahora vamos a liberar a Willy. Aquí estoy, con el más arriba. Vamos a liberar a la mariposa que ella agarró. ¿Dónde está? Ahí, arriba. Vamos a liberar a Willy. Ay, eso lo hay. ¡Wiii! Bueno, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!